Vamos con la canción Presentimiento Sin saber que existías, que deseabas Antes de conocerte te adiviné Llevaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé Que el día en que cruzaste por mi camino Tuve el presentimiento de algo fatal Esos ojos me dije, son mi destino Y esos brazos moreros, son mi droga Sin saber que existías, esperaba Te he amado Y tuve el presentimiento Que algún día te iba a conocer Esos ojos me dije, son mi destino Y esos brazos moreros, son mi hogar Muchísimas gracias